porque éste sí se le logra salir al rodillo este por ejemplo no ya que este de aquí le hace de ser por ejemplo cuando un día se le salga el rodillo usted lo haga de aquí y a la hora de que usted le ponga el rodillo mire dígame ive ya no se sale y bien como que vamos a ver la diferencia sacándose la hora y miren este este de bolada y es un mientras no estén quebrados de aquí usted está bien mire 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 mire